Abarrotado lució esta mañana en las tres torres del Ministerio de Hacienda, pues hoy se venció el plazo para que los contribuyentes presentaran su declaración del impuesto sobre la renta. Hay problemas de trabajo, como siempre, como todo un buen salvadoreño, la típica. Más que todo por los horarios de trabajo y porque lo traté de hacer en línea, pero el usuario no se pudo creer porque es la primera vez. Por la tarde el panorama fue similar, cientos de personas, algunos bajo el sol, esperaban poder realizar este trámite. Bueno, creo que se debe hacer eso con anticipación, pero bueno, siempre uno tiene la responsabilidad de venir. Es que no tenía todos los comprobantes de las empresas, entonces como no tenía todos los comprobantes, tenía que esperar. No sé, a lo mejor dar un poco más de tiempo y no sé, tal vez los fines de semana dar más tiempo, pues eso sería una buena recomendación. Roberto Ramos viajó desde Ciudad Arce, Departamento de la Libertad, y asegura que por falta de tiempo y por lo retirado de su hogar, no pudo presentar su declaración con anticipación. Los salvadoreños que ya dejamos hasta el último día las cosas, pero muchas veces es cuestión de trabajo y compromisos, responsabilidades de poder cumplir con sus compromisos de declaración de renta. Al finalizar el día, el Ministerio de Hacienda espera haber recaudado 375.7 millones de dólares a través de unas 485 mil declaraciones. Hasta el día primero teníamos ya presentado el 90% de la declaración de 485 mil que esperábamos recibir, perdón, y este día pues hemos tenido bastante afluencia de contribuyentes. De acuerdo al Ministerio de Hacienda, en 2016 lo recaudado en concepto de impuestos sobre la renta fue de 378.1 millones de dólares y se recibieron 478.184 declaraciones. Quienes no realizaron este trámite estarán sujetos a una multa impuesta por el Ministerio de Hacienda. Los contribuyentes que estén obligados a presentarla y no lo realicen, la multa según la ley es mínima de 75 dólares, 150 dólares, y el porcentaje va desde el 5% hasta el 20% del impuesto dejado de cancelar. Recuerde que puede presentar su declaración del impuesto sobre la renta en línea hoy hasta la medianoche. Nancy Barahona para Tele2.